No sé si tu boca está besando a otra en estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero, aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto bala, tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad, yo traigo el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos, en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior, pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Diste que te fuiste, sigo trastornado Escuchándome hasta el piso y me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se teniendo y de él no lo has criptado El cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada cuerpo al su lado Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Aún enamorados Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría Cúpido se la haga así No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Se antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Hoy yo no quiero fumar regular Tráigame un coach que me haga sentir espectacular Para celebrar Para celebrar Que ya no estás tú para especular Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me ve y se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor Elfadero Yo salgo pa' la calle Con dos mija normales Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Es que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mí primero Tirando billetes adentro el putero Por carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo honesto yo dicquense en paz Me importa un carajo con quien te vas Dile a tu mami que ya no me hace falta Que ahora tengo cegas de mans Tengo a la blanquita que me hace la flans La rockerita que se lo meto con T-Bans La prieta la rubia modelo si eso es sin contar to'a las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' pelear ni estupideces Búscate a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que merecen A mami dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche viro pa' la calle Y nadie pa' hacer que yo me enderece Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría Cúpido se la vacía No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Alex Kila Mambo Kings Tielo Yan Backbone Vibe It is music Todos están pendiente a ti Pero tú puesta pa' mí Ajá Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía Mía Tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebe yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme Quiero tirarme foto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube lo verás Te toco y hasta el mundo deja de ir Para nosotros ni la muerte no me hace peor Bebe yo soy tuyo na' ma' Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía Mía Tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebe Dile que tú eres mía Mía Tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Dile que tú eres mía desde la hay El lleno favorito de tu mai El rojo que tenía Todas las Jorlan y las Nike Dile a tu pobo que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero Tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía Mía Tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía Mía Tú sabes que eres mía Mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Mía Tú misma lo decías Mía Tú misma lo decías Bad Bunny, baby Es una loca Me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la facha a buscar Que la facha a buscar Es una loca Me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la facha a buscar Que la facha a buscar Me tira videos por snap Pidiéndome que la facha a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina muy mal Nena, no hay otra igual Prende fuego la cama Te viene conmigo nomás Me mira cuando te atraganta Sabe, baby ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer Esta noche Sabe, baby ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer Esta noche Es una loca Me manda videos a la snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Que se muere por mí, que quiere esto conmigo Que la facha a buscar Que la facha a buscar Oye, yo te meto un vuelco más güero Contigo me voy a cuero Yo sé que ese culo vale dinero Pero pa' mí yo lo quiero Es loca con la marihuana y codeína Se pone belleza y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chingan la pipi en Argentina Otra yo como no te lo va a hacer Otra como tú no vuelva a nacer Te rompo el toto y te lo mando a hacer Se quito la ropa y se cae en tacones Le gusta chingarla fuera en los calcones Si se sale ella misma lo pone En la cama revele ella no me respeta Repito un beso y me da a la combi completa ¿Qué? Chocha, culo, teta Chocha, culo, teta Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada mal En cuartos naviasa Traga y se lo basa Toda una colosa La más dura de este bueno se irá a Mendoza Me siga loca Me manda a be the wall Está mientras se toca Me dice que si ole chico Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda a be the wall Está mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que se muere por mí Estoy bajo su poder Joder Ni yo sé que tomé Ni yo sé que tomé Tomé No lo paré Mover Mover Creo que me enamoré Moré Yo no estoy pa' joder Oh, eh Y tú quieres mover Oh, eh Una madre Entre líneas Entre líneas Lo hice Se la loca Me manda a be the wall Snap mientras se toca Me dice que si hoy le llego Que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me dice loca Se lo que sé Si solo mira y no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no puede respirar Que su baby Tengo un doctorado En todo el sex ¿De dónde salió esa puta? ¿Quién es? Todos se preguntan Si lo hago bien Yo les enseñé Toda esa dicha Mover Págame, págame, págame Que este culo Se lo merece Y págame, págame, págame Si quieres que esta noche Me dé tu pelea Ya sabes lo mover De que te enamoré Y con todos mis trucos Hacerme volver Me dice loca Se lo que sé Si no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate en la cama Lo agarre del cuello Y no puede respirar Que se lo loca Y no puede respirar Se acostó temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Eh, tiene amarlo de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente, buena pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa, que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta, dejo el temor Por la envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Bamboni, baby, baby Ella es calladita, pero pa'l sexo es otra vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es otra vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero A lo que te veía, ya te veía Que en la noche no vivió, en el cielo no vivió Ya sé que te veía, lo juro que yo vi todavía No se ha traído, mano por mano en el espalón Al tema que no se le pida Y ya sé marihuana, que hay Suena Yo no sé, pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapamá, no, que yo también quiero ver, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar De las tabajos, patabajos, sin parar, yeah Porque tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora Tal soltera está de moda Por eso no va a cambiar Tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar Tal soltera, con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Tal soltera, con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va sin y vive en la oda No está lista pa' un trajecito blanco en la boda Puede perrear con uno como se lo voy a sola Batea pa' quinientos, siempre botan la oda Pum, pum, me aprueba a ver que tú el peso te va a caer la orden de cateo La mano contra la pared Pa' darle para el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gustan como tú las que no creen en sentimientos ni un 14 de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello Lo que quiere es joder, vacilar Tala hasta abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Si la ves en la disco con la que ella no te asuste Puesta pa'l problema, así que él no la busque Llévala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey, y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las moñas son violeta El corazón no tiene dieta Ey, pa' que ningún cabrón se meza Se dejo en Ditt otra vez Tapicho de las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo Next La nena está haciendo más tickets que el ex Ey, ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en el hasta el party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Loca que empezamos, lo matamos en el motel Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ella, oía Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella no te pete bien Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cantar, cantar Ella está soltera con sus amigas revuelta, 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 revuelta Ella está soltera con sus amigas revuelta Tu papá la disco, yo a nadie le ríe, cuento Bacana eler, vah, 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 vah Cante Luna, D-Y, Chris Yadai, Gaby Music Dímelo Nino D-Y, ay, 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 dímelo Pina Luna, ay, 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 dámos claro de quién es el mejor de todos los tiempos Fala soltera como candy Lo, 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 no Tú malo Aber сек Floor 6 Dime si te acuerdas de cuando chingabamos hasta adentro el ascensor Baby dime si te acuerdas de todo lo que hacíamos hasta aquí salir el sol Baby dime si te acuerdas de cuando chingabamos hasta adentro el ascensor Yeah, yeah, un polvo aquí, un polvo allá, yeah Tú siempre estás puesta pa' una huella, yeah Le gusta gritar, no se queda callar, yeah Y que le deje todas las palabras, yeah, yeah Yeah, si no te quitas el pantalón te lo voy a romper Yo solo quiero chingar contigo, no quiero volver Tú estás sola que no, pero yo sé que me quieres ver Vamos a hacerla en el balcón del hotel Tú eres mía desde el intermedio Y piche, famoso buscarla en Wikipedia Uh, 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 uh Los carones son una comedia Así que piche, hazle a todo y baby dime si te acuerdas Yo con lo que hacíamos hasta aquí salir el sol Baby dime si te acuerdas Que cuando chingábamos hasta adentro y la hace el sol Baby dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta aquí salir el sol Baby dime si te acuerdas Que cuando chingábamos hasta adentro y la hace el sol Solas nunca te dejé, aunque después me alejé Mami yo te trabajé, bellaqueras te bajé Ahora todas mis prendas son 24 kilates Y yo voy a ser tuyo hasta el día que me maten Si quieres venir te dame un call Ponte en cuatro y no te quites la concor Terejo trabajo efecto del alcohol Baby vamos a hacerlo como antes en el alcohol Si quieres venir te dame un call Ponte en cuatro y no te quites la concor Terejo trabajo efecto del alcohol Ponte en cuatro y no te quites la concor Ponte en cuatro y no te quites la concor Ponte en cuatro y no te quites la concor Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado, sí Si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gátalo en Sephora Libutón ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Yo soy doctora, yo soy pulgar Y yo no te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me doy el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar A mí que me lo voy a esperar Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías No querías Ahora yo no quiero No Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero No, tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Ok, ok Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las ninas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, les llamo el foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Se llama si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Sola, sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las que son una diabla Y ahí se puso mini falda Los Phillies en la Hollywood Están los gordas Y me dice papi Papi, sí Hoy en dura como Nati Borracha y loca A ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Ey Y me dice papi Papi, sí Hoy en dura como Nati Después de las 12 no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Antes tú me pichabas Tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Pero cuando yo dije eso Ahora yo no quiero Pero, pero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Yo nunca te he pichado, mami Antes tú no querías Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Perreo sola Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo te duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche que en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo junto creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dejando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dejando y dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de agodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y no me olvida la suerte estachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella, tú lo recordaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Yo encima de ti Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey, ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfil aparte, mami, tú eres aparte De Chari tiene un culo bien grande, eh Demasiado grande, y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era dúo, y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco ya mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, te van con un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios, le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pintalón Y yo te compro un Benchy Gucci G Benchy Un Poodle, un Frenchie, el Pato, los Munchies De tanto mariachi Me convierto en Hitachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo hace que su chita ahí De mojana está toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo hace que su chita ahí Yeah, 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 yeah si te vas y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes pa' nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 ey, dime qué esperas, baby, te quiero pero afuera, eres alguien por dentro y otra por fuera, y ya no siento nada cuando te encueras, dame, dame banda, eh, en mi corazón ya tú no eres la que manda, se acabó por ti, ya no siento nada, de nuestra serie ya no sale en temporada, así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping, hace tiempo que no somos un team, porque abajo nuestro aniversario y San Valentín, ya no hay más Cristian Luz ni lo trae en satín, sigue lo que te verde, eh, que tienes la culpa en lo que te muerde, quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes y piensa en to' lo que te pierdes, pero te deseo hacerte, ahora soy más fuerte, gracias a to' lo que me hiciste, eh, no sé por qué me hiciste, pero te deseo hacerte, ahora soy más fuerte, gracias a to' lo que me hiciste, eh, tú nunca me quisiste, eh, no sé por qué me hiciste, eh, bata, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 vete, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Diablo que zafagera Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga romper la carretera Muévelo, muévelo, muévelo Tú zafagera Tú tienes un culo cabrón Cualquier cosa que te ponga romper la carretera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, qué falta de respeto, mami. ¿Cómo te atreves a venir sin pantil? Hoy saliste puesta pa' mí. Yo que pensaba que venía a dormir. No vino redilla, puesta una cepilla. Me chupa la loli, vos solita se arrodilla. ¿Cómo te atreves, mami? A venir sin pantil? Mira, dímelo, DJ Yorma. ¿Qué tú te crees? Jodio, cabrón. Yo hago lo que me da la gana. Díselo, conejo. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Real G, orientando las generaciones nuevas. Por la verdadera, bella que va a lo galatis. Pa' que se te mojan los pantis. Métele bella con los versatis. Más puta que Betty, buh. La que se puso bella, que mami fuiste tú. Sigo matando con la U. Chocha con bicho, bicho con nalga. Chocha con bicho, bicho con nalga. Chocha con bicho, bicho con nalga. Te estás rozando mi tetilla. Este año no quiero putilla. Te veo con muchas prendas y te quieren pegar. Te veo bien activado y te quieren pegar. Porque estás bien buena, porque estás bien buena. Te estás bien grande como Lourdes Chacón. La nalga bien grande como Iri Chacón. La chocha no sé por qué no la he visto. Pero vamos pa' la cama a clavarte. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Yo quiero perrear y fumarme un blon. La rola ya me explotó. La nina bailando se botó. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Yes. Ese culo se merece todo. Merece todo. Merece todo. Ay, ay, ay. Ah, yo pensaba que ahí se ponía lenta. Está bien, está bien. Me mojó de nuevo, de nuevo. Ven en a Olma, ven en Alma que está bellaco. Mi bicho anda jugado. Y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una pespa que la pone cachonda. Chinga en los Audis, no en los Ondas. Ey, si te lo meto, no me llames. Ey, si te lo meto, no me llames. Ey, si tú no, yo no te mamas el culo. Pa' eso que no mames. Baja pa' casa que yo te lo embotoa. Mami, yo te lo embotoa. Baja pa' casa que yo te lo embotoa. Ey, que yo te lo embotoa. Baja pa' casa que yo te lo embotoa. Mami, yo te lo embotoa. Dime cierva. Si tú fuma hierba. Yeah, wey. Bebé. 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 Perriando en la bichota. Se ve que chinga rico en la nota. Lo que yo te dame un selfie con esa nalgota. Para, 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 lo tengo si me nota. ¿Qué vamos a hacer con esa nalgota? En la única son A, A, A. Pero esa te está funcionando. Tú eres una super bellaca. A mí yo lo sé. Yo también soy un bellaco. ¿Qué vamos a hacer? Con ese boom, boom, quíquete. Boom, boom, quíquete. Ese boom, boom, quíquete. Boom, boom, quíquete. Con ese boom, boom, quíquete. Boom, boom, quíquete. Boom, boom, quíquete. ¡Uh! Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas. Han sido un par de veces y si es por mil, le doy toda la semana. Se hace la que no quiere, pero ya más de madrugada. Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara. Se hace la difícil, pero se va. Anda con la amiga siempre a levantar. Oh, pidiendo que le llegue, que a ella me entregue. Oh, pidiendo que le llegue, aunque a veces me añue. Oh, 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 oh. Prende, pasa, dime qué pasó. Quería un gatito y lo casó. De las relaciones se casó. La última que estuvo la atrasó. Tú la ves en el VIP, modelo como Javi. Invita como Kavit. Más de cien cabrones que ella deja en rit. A veces la rola y la weed. Una estrella pues no chingas como Rayleigh Reed. Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas. Dos quieren besarle la boca. Ey, mírala como se toca. Bailando es que me provoca. Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas. Dos quieren besarle la boca. Ey, mírala como se toca. Te riendo es que me provoca. Eso será difícil, pero se va. Anda con la mía, siempre arrebatá. Pidiendo que le llegue, que ella me entregue. Pidiendo que la llegue, aunque a veces me añue. Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas. Loca, 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 loca. Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas. Loca, 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 loca. Ey, ey, ey. Sube los neos. La paciencia. Ey. Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. Yeah, yeah, todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatada Pensando en todas las veces que te lo metí Pensando en todas las veces que tuve pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti No sé por qué diablo me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Y lo que me trajo Me botaron del trabajo Por estar mirando pa' abajo Pésame en ti Siempre cabí bajo Me veo verdito Nada que rebajo No sé por qué la vida me ultrajo Pensando en coger un atajo Conocí a alguien Pero no sé nunca encajo Alguien aunque sea tú Baby te quiero Aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario Pero Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco ya va a amanecer Si no prenden la voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Quizás fui muy ignorante Hay cosas que no sabemos Quizás no puse de mi parte No Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Normal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Oh, 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 oh Vamos y siquiera nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones Yo no fui una mala vuelve Si la felicidad le tiene buena Ellos son el cabello negro Y yo sin la cana Es que tú no cambias Te quita el panty Y te pone mi suéter champion Siempre que está borracha Tú me llamas Y pasan las notas en mi cama No, baby No debía acusarme contigo Pero no Si te atraparon Molestarte Pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero Qué rico cuando chingamos Yeah, 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 yeah Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba Tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito en los jebos te espante No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi inmadurez Que mi nena no quiere volver Quizá necesito espacio Hoy es más despacio Hoy aprendí pa' fumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amos Si tú me amas Y yo te amo Mal, mal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amos Y no sé por qué no te amas Si tú me amas Y yo te amo Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Pasa el tiempo Y no te veo Dime dónde estás Dime dónde estás Que extraño el bellacao Las noches de perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Que ando mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos De cuando nos escapamos Nos comimos en el carro De cuando nos escapamos Ni llegamos Eh, desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Hoy salgo pa' la calle Dime dónde estás Me tienes mirando la foto Ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta Porque a mí no me molesta ser tu chillo Yo te doy como piñeta Yo te doy como piñeta Pero no es un caso de agresión Y yo te doy como mi amor Y yo te doy como mi amor Y yo te doy como mi amor Baby tú eres una Barbie Yeah Y encuentro de tu favorita Mase Mase Ven y sube el talón y va el talón Que en la mantera suelta el amor Y yo le trato a ti dando tu acción Adentro de ti se te calentó Queda loca Nunca le hago cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca Me tienes mirando la foto De cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto ni llegamos Desde que te desnudaste A mi mente te mudaste Regalaste la muerte, baby Regalaste la muerte, baby Que superables Inigualables K-B-K-K Tú no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Por los días que te eras pa' jugar Que no te he podido enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabes lo que no soy, tú sabes lo que soy, tú sabes lo que doy No te voy a hacer igual No te voy a hacer la santa, te río, te encanta Mami, somos polos, te río, 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 te r Yo no voy con labia, no, tú sabías, la que había, baby El román suena en mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar, sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te dejes estar igual, me te dejes la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar, sabiendo como soy, tú sabes lo que doy No te dejes estar igual, no te dejes la santa, el perreo te encanta No me digas que me quieras, no me digas que me amas Tú sabes que no te creo, mucho menos en tu cama Seguimos muertos en la bellaquera, ey, ey, la noche entera Eso de enamorarse no es pa' cualquiera, que el corazón es tu en la nevera Lo tengo frío, frío, sorry, pero en nadie confío Tú sigues en lo tuyo y en lo mío Pero en la noche fue un placer, ey, pero no me va a convencer Yo no voy con labia, no, tú sabías, la que había, baby El román suena en mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no, tú sabías, la que había, baby El román suena en mi área, no, no me digas que te enamoraste de mí Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy, no te haga tuer igual No te haga la santa, el perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy, no te haga tuer igual No te haga la santa, el perreo te encanta Mucho party, mucho money, Daddy Yankee, Bad Bunny Mucho party, mucho money, Daddy Yankee, Bad Bunny Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, ey Tengo par de baby explotando a Marcel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu Marcel Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed Eh, dime qué vamos a hacer Que tengo par de baby explotándome a Marcel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu Marcel Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed Eh, eh, eh Y ella es tan buena, pero tú estás mejor Trae pasto y alcohol Por ti la ficheo la tengo en hall Y yo detrás de ti como un chambol Y si quieres te busco en la Lamborghini Si te lo hago tan chulo Como no es la Karol G Quieres perreo, no balada Tú eres una pichal, pero yo estoy puente pa' la nueva entrada Y qué, qué, qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Ese culo grande liga Que yo te lo bendiga Y dime qué, qué, qué Qué quieres hacer Yo hago lo que tú digas Picheala a tu amiga Ey, ey Porque tengo par de baby explotándome a Marcel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu Marcel Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Que tengo par de baby explotándome a Marcel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu Marcel Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed Ey, ey, ey Yo sé que no eres fan de romanticismo Y que estás cansada de que estos cabrones te digan lo mismo Moviendo el booty no se va de ritmo Punto 10 En la cama va a haber un sismo Quiero jalarte ese pelito rubio Y darte en 4 el 4 de Julio Mañana tengo examen Pero tú lo sabes Que si me llaman en estudio Mami, concéjeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perreo se empieza No sales de mi cabeza Mami, concéjeme esta pieza No somos na', no somos na', ey Pero con un perreo se empieza No sales de mi cabeza, ey Y todos los culos de Miami explotándome a Marcel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu Marcel Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed Ey, dime qué vamos a hacer Que tengo par de baby explotándome a Marcel Y yo pensando en ti, yo estoy a tu Marcel Tú siempre estás mujer, yo que tengo sed Dime qué vamos a hacer Dime qué vamos a hacer Okay, ey, ey Antes yo te quería, pero ya no Tú me gustabas, pero ya no Yo estaba pa' ti, pero ya no Ey, pero ya no, ey, pero ya no Antes yo te quería, pero ya no Tú me gustabas, pero ya no Yo estaba pa' ti, pero ya no Ey, pero ya no, ey, pero ya no Ey, ey, conmigo ya no tienes break, ey Yo no quiero de tu amor fake, ey Ya no estoy pa' ti, ya no estoy pa' ti Conmigo ya no tienes break, ey Yo no quiero de tu amor fake, ey Ya no estoy pa' ti, ya no estoy pa' ti Ahora en todas las redes me sigue Sorry, mami, no me opigue Pero como ya no se consigue Tú serás mi Jayla, yo Dale Rodríguez Pero... Ahora me gusta otra sicaria que vive por Bayamón A mí ya no me cachas, yo no soy un Pokémon Tengo a otra que me brinca hasta que se jode el camón No quiero que me llores, no vengas con el Dramón, no Que ya no estamos pa' los tiempos de la high Ey, hace rato que te dije bye Gracias por el apoyo, baby, gracias por los likes Yo estoy con cinco cubanos y cuatro bukas en Mokai Me compro una Hayabusa y no te voy a dar una rai En verdad prefiero dárselo a tu mai Contigo no me empango, no va mancha la high Si no te gusta, sorry, esa es la que hay Porque antes yo te quería, pero ya no Tú me gustabas, pero ya no Yo estaba pa' ti, pero ya no Ey, pero ya no Ey, pero ya no No, 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 no Atch bre表示 Ya no 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 Chame Chame Me Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.